No importa el tipo de música que escuches Será un evento con mucha diversidad de géneros Desde metal Rock alternativo Ska Hasta reggae y hip hop Formemos una comunión con nuestra escena musical Todos formamos parte Somos todos ¡Somos UNDER MUSIC! ¡Ladio! UNDER MUSIC PRODUCTION Los invita al Vinil Music Awards 2017 En esta tercera entrega de los premios a lo mejor de la música leonesa Este próximo 21, 22 y 23 de abril En el Rolling House A lo largo de tres días y dos escenarios Podrás disfrutar las más de 36 propuestas de música original Hecha en nuestra ciudad Nuestro objetivo es vibrarte y llenarte de energía en estos próximos tres días Al mismo tiempo apoyamos el movimiento independiente musical ¡Yeah! ¡Gracias! 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 Gracias.